Las tarjetas Huasquiri, los tres diseños que vamos a presentar hoy son diseños realizados por UPV, la que permite un acceso a una tarifa de un boliviano con 80 centavos a todos los estudiantes universitarios. De toda la comunidad UPVINE y de la sociedad estudiantil, nuestro agradecimiento al gobierno autónomo municipal por otorgarles la tarjeta Huasquiri. Pero solamente los UPVINOS van a poder tener su diseño personalizado con su foto que diga La Paz Bus Huasquiri UPV, así que muchas gracias.